¡Suscríbete! Todo. Su plan de despidos, el cierre de la cadena, todo. Eres viejo y se acabó. ¡Recógelo! ¡Recógelo! No piensas parar nunca. Me das vergüenza, ¿sabes? Me das vergüenza, pero tranquilo. Me la has dado desde pequeño. Vergüenza de ser tu hijo. Pero la vergüenza, tu vergüenza, me la dejas aquí. Aquí tendré siempre tu vergüenza. ¡Suscríbete!